Ey, el romerito, con WB, Miguel Rekord representando, Tamacarena Estudio, el más bichero en el sonido Ey, me escapo pa' la disco, y esos que temprano son como la noche y pico Todo se controla cuando llega el romerito, cheta de carta en vaso que estamos todos del pico Me explico, ahora un poco, que me está volviendo loco Todos preguntan dónde salió ese toto, yo le dije que no la conozco Pero que me haga la del terremoto, y tra, 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 tra Un meneoneo, tra, tra, a lo ratatata, tra, tra Y a la cheta fina, le gusta la adrenalina, me gusta que tire corta y me traque más activa Ella sola se activa, y sin filtro es una trepida Ay, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Estético Miñeri, buscando el dopado Me escapo pa' la disco Y esos que temprano son como la noche pico Todo se descontrola cuando llega el romerito Cheta de cartemazo que estamos todos del pico Me explico, para un poco Que me está volviendo loco Todos preguntan dónde salió ese tonto Yo le dije que no la conozco Pero que me haga la del terremoto Y tra, 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 tra Un meneoneo, tra, tra, a lo ratatatatra Y a la cheta fina le gusta la adrenalina Me gusta que tire el corte mientras quema se activa Ella sola se activa y sin filtro es una trepida Y tacatatacatacata ya le gusta el tacatatacatacata Ella lo mueve, tacatatacatacata Ella le gusta el tacatatacatacata Estamos reenados Porque estamos reentonados Y toda esta cheta fina la tengo acá perreando 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 A la cheta subiendo y bajando Perreando Perreando A la cheta subiendo y bajando Perreando 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 A la cheta subiendo y bajando Perreando 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 Mereo Perreando 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 Gracias.